Yo, mamá, mi cigarro, mientras me tomaba el café, así fue, me miró, la admiré, la chica era toda una diva, oh yeah, y me hizo una proposición. ¿Cómo te tomaste esta nominación al Premio de la Popularidad? Bueno, para mí fue una sorpresa, súper, y bueno, un gusto enorme que haya sido nominado acá a Cuerda Viva en el Premio de la Popularidad, ya que hay muchísimas bandas de muchos géneros que están durísimas, por así decirlo, que están golpeando con mucha fuerza, y que Vico Montano, con un año de carrera, esté ahora mismo nominado en el Premio de la Popularidad, incluso dos nominaciones más, ya para mí eso es un premio, yo me siento súper feliz con eso. Mami, y que al amanecer sea la mujer más feliz del mundo a mi lado, mami, no te preocupes más, no mire más el reloj, que tenemos toda la noche, mami, tenemos toda la noche, mami, tenemos toda la noche, oh yeah.